Hola que tal seguidor de Rosbreef, soy Fernando Herrera fundador de Rosbreef y nos encontramos en un episodio o una edición más de hablemos de merca y el día de hoy nos encontramos con el gerente de creatividad y promociones de coca cola fensa Agustín Gutiérrez Agustín buenas tardes cómo estás muy bien bienvenido vamos a hablar de lo que nos gusta y si muy honrado de estar acá muchas gracias gracias a ti bueno platícanos un poco qué haces en coca cola y cuánto tiempo llevas en coca cola mira el coca cola fensa el puesto se llama gerente de creatividad y promociones es una cosa un poco como como i en sí marketing communications para los territorios de coca cola fensa para donde opera coca cola fensa y se llama coca cola coca cola company ve la parte de marketing tal vez un poquito viejito no de atl lo que es masivo lo que va todos 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 hasta el país y cada embotellador de los medios locales el btl local el trade marketing local no me toca literalmente marketing communication promociones circulaciones medios publicidad en fin para los territorios de coca cola fensa que son el 54% del país ya tengo 10 años por acá o sea nada más nada más nada más o sea es poquito lo que te toca de responsabilidad pues muy divertido lo platicamos un salato fuera del aire es divertido o sea es como yo una gran responsabilidad pero pues te divierte sí por supuesto yo creo que todos los los que nos ven que ya trabajan en marketing los quieren trabajar en marketing sabrán que eh lo mejor de esto es el sueño de trabajar en una cosa que te gusta no yo digo esto es mi hobby yo 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 no me voy a jugar fútbol los los este los sábados en la mañana ni los jueves a este a jugar pócar no a mí este asunto es mi hobby esto es lo que me gusta y este y es una fortuna trabajar en algo que te gusta así no y solo así puedes tener tal nivel de responsabilidad porque si no te gusta es es un infierno ¿cómo puede funcionar una marca tan grande están si no en todo están casi en todo de qué forma funciona esta parte del marketing para que puedas llegar a lo que más y sin perder la esencia de lo que se quiere comunicar híjole la a mí me gusta mucho el el ejemplo de de las marcas vistas como unas como personas sabes y estos 10 años de tener la fortuna para trabajar para marca o barcola y que van todas las marcas pero marca o barcola está viva es el mejor ejemplo de una cosa que que vive por sí sola que se mueve casi por sí sola que 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 todo lo que los nos dedicamos a construir y a eh eh hablar de ella hacerla más grande cuidarla eh es como si como si estuviéramos a una persona ¿no? a un a un rockstar sábio ¿no? es este es maravilloso y al mismo tiempo eh la complicación es justo ese don de la ubicuidad ¿no? esta persona está en todas partes y todo el mundo quiere la quiere y todo el mundo quiere que esté con ellos y todo el mundo entonces pero eh hay hay que si si buscar la democracia la democratización porque finalmente cobala es una marca con con base democrática o sea para todos ¿no? pero también hay que encontrar donde tiene sentido que hable y donde no es 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 le estás pegando al meollo del reto con marca cobala ¿no? en temas de innovación ¿qué están haciendo? uy pues un chorro de cosas mira eh ahorita parece lo mejor de la innovación es que tú iba a decir mira estamos en en Japón están sacando una versión con eh vitaminas ¿no? ajá muy bien pero en lo mejor de la innovación siempre es cuando como como la buena creatividad cuando es sencilla cuando se trata de algo directo que la gente puede entender ¿no? que no tiene que ver con necesariamente todo con tecnología o sea eso está bien para el mundo tecnológico pero cuando se trata de algo que es para todos y que lo único que tienes que hacer es destapar y tomar y disfrutar ¿no? yo creo que lo principal que está ocurriendo en México de innovación es Coca Cola sin azúcar ¿no? y parecen las sencillas ¿no? pero pero no lo es o sea al final la marca Coca Cola dice bueno yo tenía ya cuatro versiones diferentes y ya parecía que eran cuatro marcas cuando la marca a lo mejor es una y es roja entonces ya empezaba a complicarse la puerta del consumidor entonces pasa esta transformación que ocurre en todas las marcas de de volver a unir la marca en una sola es decir ya solamente queda Coca Cola y todo el secreto es que tú lo puedes tomar la original la que todos conocemos o sin azúcar y ya no te complicas exacto y ese es cuando doy las capacitaciones a la gente que nos está ayudando en campo a hacer el sample y todo eso no se la cosa no se la creen de lo simple pero eso es lo poderoso es decir es un es la cosa es buscar la sencillez que no haya más que esta o esta y ya no hay versiones este opciones colores sino se trata de un tema de comunicación totalmente y es muy poderoso claro lo más sencillo es lo más poderoso y para una marca de este tamaño está siendo este está siendo transformacional yo creo que no había en México un lanzamiento así desde Coca Cola Life por ejemplo que tiene ya años ochentas tiene mucho rato a pesar que estuvo Coca Cola cero que estuvo Coca Cola Life esto es aún más grande a nivel global y aparte porque yo creo que ya piensan mantenerse así ¿no? así es ya no van a experimentar con más productos sino como tú dices es una Coca Cola simplemente la quieres en tradicional o la quieres sin azúcar pero es Coca Cola exactamente ¿no? y esto va a llevar, está ocurriendo en México pero va a ir a todos lados va a ir a nivel global o sea así funciona Coca Cola va probando la en distintos mercados pero este ya es el cambio que va a ocurrir a nivel global y esto tiene que ver también con un cambio generacional de que el consumidor está cambiando va a dar dudas en la forma de consumo y es una parte como de adaptación totalmente responde también a un momentum no podemos negar que hay un momentum sobre la gente afortunadamente queriendo saber más sobre lo que toma, queriendo saber más sobre qué come, sobre eso para qué le funciona, cuándo lo debe tomar, cuándo no entonces eso está ocurriendo a total portafolio ¿no? déjame brincar a otro ejemplo está en la parte deportiva está por un lado Power, que es una bebida para deporte pero de medio y alto rendimiento ¿no? porque tiene cierta funcionalidad que sirve para cuando está haciendo deporte y por otro lado está Ciel, que es cuando está haciendo deporte, hidratación en deporte de bajo impacto en yoga, en cosas sencillas ¿no? entonces la gente empieza a diferenciar eso ¿no? nos pasaba, nos cuentan unos triatletes que patrocinamos que de repente los que empiezan a hacer triatlón empiezan a tomar agua ¿no? entonces se desmayan a los cuatro kilómetros porque no tienen todos los electrolitos necesarios los cuatro iones de nuestra fórmula, incluso las calorías que se requieren para un esfuerzo de lo que estaban haciendo ¿no? entonces afortunadamente al regreso la gente empieza a preocuparse más por lo que toma por lo que consume ¿no? entonces este cambio también es para hacerse más fácil a la gente tú puedes tomar la original si es tu decisión, si tu estilo de vida así lo indica ¿no? y si tú quieres no perder el sabor pero sin las calorías tomas sin azúcar porque aparte de eso también me gustó que el sabor se mantiene o sea porque si es como muy, ahora si es muy muy semejante el sabor de la tradicional al sabor de la sin azúcar porque de repente había una variación en la light, había una variación con la cero si había variación en sabores ¿no? y ahora, bueno a mí me ha pasado, me gusta yo creo que es la mejor fórmula que han hecho la gente de Gobernador & Company desde los light, en general de los lights ¿no? de las bebidas en calorías realmente tiene un sabor cercano ¿no es igual? no es igual, es igual ¿no? pero si... no se trata de sabe igual ¿no? pero si mantiene este, el sabor, la esencia de la marca ¿no? si, ese saborcito que te deja ¿no? Agustín, el momento que estamos viviendo que es de mucho cambio, para ti ¿qué es el marketing hoy? mira, te contaba fuera del aire, me gusta también en cuanto a la definición del marketing me gusta mucho la versión más allá de la academia, un poco como lo veía Magritte ¿no? que decía, este, ponía sus cuadros y pintaba y decía, pintaba una pipa y abajo le escribía esto no es una pipa ¿no? bueno, si eso no es una pipa ¿qué es? parece una, parece una sencillez pero es algo que te vuela en la cabeza si, porque es cualquier cosa pero decía, ya este, acercándonos a la semiótica decía, es una pipa porque nosotros decidimos llamarle pipa pero podría ser peor o podría ser este, cualquier otro nombre ¿no? entonces, yo creo que el marketing justamente se dedica a crear significados nuevos para las cosas es decir, esto no es una botella con agua ¿no? es una cosa que delata tu mente y tu cuerpo esta máquina no es, no es una computadora, es algo que te da estatus, que te pone en un, que te pone en un nivel que te hace sentir de una forma ¿no? entonces, es decir, las máquinas, las industrias producen estos elementos los mercadólogos les creamos significado entonces, es una cosa maravillosa ¿no? y este, y a veces mal entendida ¿no? porque todo el mundo tiene que entender que se trata de una situación de marketing donde buscamos un significado diferente para las cosas ¿no? no se trata de crear ni engañar sino de ir al más allá de lo que las cosas nos pueden dar no, 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 esa es la definición que nos dice ahora, para ti ¿cuál es el enemigo hoy del marketing? o los enemigos bueno, hay mucho marketing del marketing ¿no? o sea hay una idea y entonces ya, hoy ya dices, los insights ¿no? que el insight de un consumidor tiene que ser algo poderosísimo ¿no? los empezamos a usar para cualquier cosa entonces nosotros los marketeros mismos empezamos a desgastar nuestros conceptos y entonces, viene alguien que dice, no, ya, los insights no funcionan son las revelations ¡como! 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 entonces empiezan 20 modelos, 4 cosas hay demasiado marketing del marketing y luego vino internet y vino toda la gente que empezó a vender internet ¿no? con un montón de argumentos nuevos que sin darse cuenta que en realidad solo potenciaba las mismas cosas que ya teníamos antes ¿no? todos estos medios potencian o hacen posible que tú tengas un medio como el que tienes pero al final es un medio que se dedica a transmitir ideas igual que los antiguos exactamente, nada más lo que cambió fue el canal el canal y la rapidez ¿no? la música, todos seguimos sintiendo lo que sentíamos con la música a lo mejor ya no hay el placer del objeto ¿no? pero ya había música, solamente todos estos medios potencializan la cosa entonces creo que el principal enemigo del marketing es el marketing del marketing entonces no es necesidad de complicarla tanto ¿no? es decir, si lo mantenemos en las cosas sencillas y como decía Ogilvy ¿no? que decía el consumidor es y en su tiempo no se oía tan misógino pero nos ayuda el ejemplo, decía el consumidor es tu esposa no quieras llenarla de conceptos, hazle fácil la vida ¿no? entonces creo que esa necesidad de complicárnosla mucho y no quiere decir que no tengamos que ver los datos, que no tengamos que ver las cifras que no tengamos que correr estudios, al contrario pero el asunto es ¿para qué los uso? o sea, la esencia sigue siendo la misma yo creo que la esencia sigue siendo la esencia de la comunicación claro hay que hablar de esto, hay que hablar de esto la especialización está muy bien para que tú y yo la hablemos y la disfrutamos y nos sentemos a hacer el plan pero no la especialización es la tarea ¿me explico? o sea, al final tiene que salir una idea poderosísima y muy sencilla claro pero el marketing del marketing es en el mismo eso es decir, no, no, no marketing esto, marketing lo otro, marketing, 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 marketing y otro leí un artículo, si quieres luego te lo mando un paso para internet, para la web, ¿no? y dice, el siguiente paso es desaparecer y como titular de eso le digo, ¿cómo? ¿cómo desaparecer? si está lleno, dice, sí y pone el ejemplo de la luz eléctrica ¿no? y dice, la luz eléctrica cuando se inventó fue una innovación inmensa ¿no? y entonces las empresas pensaron, al principio las empresas pensaron que lo que podíamos hacer era trabajar más horas porque ya había luz ¿no? entonces al principio se usaba para que las fábricas tuvieran más horas de trabajo pero después se dieron cuenta que la luz eléctrica podría ayudarles a crear máquinas que transformaran la forma de trabajar y que tuvieran que trabajar menos horas, ¿no? era al revés era al revés era al revés y entonces la luz eléctrica se volvió un cómic y desapareció si yo hay, no hay un vicepresidente de luz eléctrica en ningún lado, ¿no? ni una agencia especializada en electricidad, ¿no? a lo mejor en iluminación pero ya como otra edición, ¿no? decía, este artículo es, eso va a pasar con internet, con internet de las cosas lo siguiente que pasa es que ya no lo veamos entonces, ¿dónde va a estar el vicepresidente de digital? en ese sentido, tenemos que integrarlo a las cosas, ¿no? no es el marketing digital, sino el marketing en la era digital o sea, lo que cambió fue el mundo, no el marketing, ¿no? y se termina volviendo solamente el marketing así es o sea, le quitas esta parte del marketing digital es simple y sencillamente marketing, como tú comentas, se vuelve un todo pasa eso también con el shopper marketing, ¿no? que está para no... no es... eso te iba a preguntar no te iba a preguntar sobre el shopper no, matea al medio que nos está ayudando a llegar a todos pasa con el shopper marketing, ¿no? es una especialización de marketing entonces, no podemos hablarle... me gusta, el mejor ejemplo es el de Fanta la marca Fanta, de lo que yo conozco, ¿no? el consumidor es el team, pero el shopper es su mamá entonces, ese es el mejor ejemplo para la división, ¿no? es decir, exacto es decir, hay un... o sea, no puede tener los dibujos de los muñequitos ahora la nueva campaña en el súper, porque eso a la mamá no le tiene ningún sentido es más, debe odiarlo ¿no? para la mamá es otra cosa la mamá está pensando en otras cosas, ¿no? pero, eso está muy bien en una primera etapa y esos casos se explican solos pero cuando vas a Coca-Cola o cuando vas a los celulares el shopper y el consumidor no es que haya una barrera exacta de esto es consumer marketing y el shopper marketing, ¿no? como nos gusta hacerlo a los demás está muy bien, está muy bien que lo sepamos está muy bien que tengamos la intención pero no son dos mundos separados en algún momento tiene que haber un ente único que sepamos que se comporte de una forma cuando está... cuando se expone un mensaje que cuando compran es solamente eso, ¿no? pero no es que ahora, no, no, no como lo veíamos antes es mal ahora el shopper marketing es lo que... no es por ahí vamos afinando el conocimiento de nuestros consumidores vamos conociendo cómo son las cosas pero no quiere decir que llega una receta nueva y pida lo viejo que nos encanta hacer eso en los clientes y en las agencias no, ahora nosotros ya estamos en... este... across the line y ni entendemos lo que estamos haciendo en este momento y ya queremos lo que sigue y ya queremos hacer otra cosa, ¿no? lo comentaste hace rato las mediciones todo lo que tiene que ver con analítica big data o sea, realmente sí es algo que nos está nos está sirviendo mucho para poder generar totalmente las campañas y poder llegar mejor hacia el consumidor en este caso, ¿no? pero tanta data es buena tanta data sin interpretación no exacto es eso y es lo que siempre ha pasado es decir es yo como tú yo soy un un mercadólogo de hands-on o sea yo usualmente si me gustan los datos si me gusta es de qué táctica nos toca bajar para interpretarlo, ¿no? o sea afortunadamente en este trabajo me ha tocado que hay especializaciones donde no las hay pues no las hay, ¿no? pero el asunto es desde que empecé a ver en mi en mi en mi carrera el asunto de big data me empezó a generar un estrés inmenso ¿no? porque decía ok ahora podemos y hay todo todas unas herramientas tecnológicas maravillosas maravillosas que nos permiten identificar a un cliente a uno que se parece a otro de acá que no tiene que ver con geolocalización que no tiene que ver ni con a lo mejor es con estado de ánimo a lo mejor es como le gusta usar la camisa o sea son muchas más variables y eso es maravilloso ajá pero ¿quién va a ser el póster para cada uno de ellos? o sea yo lo primero que pensé fue eso cuando empezaron a presentar todas las cosas nuevas que se pueden hacer y dije ok pero entonces toda la cadena que tenemos hoy no sirve y todas las empresas ¿sabes? o sea todo lo que tenemos hoy para fabricar para comprar los muebles como los tenemos eh desde procesos de compras procesos administrativos procesos de almacenamiento de distribución nada de eso sirve ya y suena muy fuerte pero es real es decir entonces ¿para qué compré un Lamborghini si lo voy a seguir manejando por la avenida de los topes? ¿no? sí tengo que cambiar la avenida y yo creo que poca gente está intuyendo eso yo así te decía acá internamente por supuesto que hay un proyecto de Big Data y de Analytics gigante que no es el caso de platicar acá sí pero cuando cuando la gente que está especializada yo no dormía es decir ¿cómo vamos a hacer para que ok el que va al punto de venta ya no trae cien mil iniciativas que nos gusta hacer los mercadólogos hacer ¿no? que cada marca quiere las suyas y el pobre de ventas es el que carga todas ¿no? ya no va a tener sino las aquí en su aparatito le van a salir solo las cuatro ideales para ese cliente y del siguiente las cuatro ideales el que no va a comunicar nada no va a poner nada físico no va a poner nada digital si quieres ah pongamos digital ajá aún así hay que diseñar todas las comunicaciones o sea hay que empezar a a este a sacar las impresoras de dato variable hay que pasar a sacar los este los cross-doc on time ¿no? porque todo el modelo eh nos está haciendo que tengamos que pensar las cosas de otra manera es decir es si sirve un montón dentro de estos datos ¿no? o sea optimiza la comunicación optimiza eh los esfuerzos hace mucho mejor las las inversiones de la comunicación pero siento que la máquina de abajo la máquina del road to market no está ni lejos o sea sigue siendo el gran camión que llevaba todo cuando esto se trata de hormigas ¿no? sí claro creo que para para empresas como como la que yo trabajo el big data es finalmente conocer eh eh cómo funciona internet cómo funcionan las startups cómo funcionan que están moviéndose como hormigas con pedacitos de negocio pero que se mueven así ¿no? cuando vemos cuando vemos big data es decir tengo que cambiar a ser como ellos está fuerte ¿no? sí está está muy fuerte ¿qué opinas del neuromarketing? también también es una cosa que hay que ver con cuidado es una maravilla me tuve la suerte de trabajar con el doctor romano que es un doctor 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 médico ¿no? ¿lo conoces? ¿lo conoces? ah bueno de hecho ya lo invité una vez a un programa ah y paso sí 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 claro es un rockstar el doctor sí 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 él este hizo un libro y se lo prologó Kotler o sea es decir no es así yo soy el médico yo no soy el mercadólogo pero mi libro me lo prologó bueno yo quisiera un autógrafo joder que me autografiara mi libro de texto ¿no? él hizo el prólogo Kotler sobre eso es decir él eh tuve la suerte de estar en asesorías con él justo sobre el neuromarketing que hay un montón de cosas de información sobre cómo reaccionamos igual ¿no? cada vez más especializado que dices híjole ya cuál es la frontera de esto ¿no? pero otra vez y el mismo doctor lo dice el asunto es estos aparatos todas las cosas te enseñan cómo reaccionan los humanos interpretarlo no es fácil no puedes interpretarlo de conectar a alguien con los sensorcitos y que le hagas a la tienda puedes decir ah estos son los puntos calientes entonces aquí no es tan sencillo tiene que haber un protocolo fuerte de este investigación tiene que haber casos tiene que haber diferentes ambientes tiene que haber para poder llegar a concluir algo ¿no? entonces otra vez el asunto es herramientas poderosísimas que tenemos que tener que tomar con mucho cuidado y entender qué tipo de información funciona ¿no? otro otro gran enemigo del marketing es la la simpleza de los datos ¿no? la universidad de la pantufla hizo un estudio donde comprueba que los millenials odian trabajar ¿no? tanta información disponible hay que cuidar cada vez más las fuentes los protocolos los datos creo que este que nos va a dar un empacho digital de información en algún momento y te hemos visto que en el mundo eso ha causado problemas graves claro el no tener las fuentes de la información ¿no? entonces volviéndole de normal es eso gran herramienta muy poderosa he visto trabajadores de aparatos y te dirás no lo crees es como si vieras llegar a alguien a la luna como Kevin no crees cómo funciona pero con cuidado ¿no? o sea habemos un montón de 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 saltimbanquis en el medio que andamos vendiendo no 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 wey tres palabras que aprendes si ya hablas de normal ya eres gurú ya eres gurú exacto ya eres este gurú yo bajo yo bajo 70 mil 344 este twitter ¿no? hay que tenerlo con cuidado es una maravilla bueno tú has estado del de del famoso lado oscuro que tanto se dice trabajaste en agencias de publicidad y ahora estás del lado de la marca ¿no? ¿qué te ha gustado más? mira es este es este es casi vocacional el asunto eh yo creo a mí me gusta el el hacer que las cosas pasen ¿no? o sea yo estoy en comunicación me gusta que las cosas pasen que salga el programa de radio y así yo tengo que cargar la bocina ¿no? me gusta que las cosas pasen la 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 carrera al principio de mi carrera me llevó a la agencia de publicidad y me fui adaptando a este a a la creatividad ¿no? yo era creativo ¿no? era como la la forma más fácil de de explotar lo que yo quería hacer ¿no? pero pasa mucho en la en la agencia que hay entre tú y el tipo que realmente va a decir si si va a ocurrir o no la cosa hay depende del tamaño de la agencia pero hay sí yo llegamos a contar 15 personas ¿no? es decir él tú yo era creativo junior entonces había creativo senior el director creativo la asistente de cuentas la directora de cuentas el becario el internet del cliente el ejecutivo del proyecto el gerente del proyecto ya voy nueve nueve personas entonces y por ahí al consumidor ¿no? ya ya por ahí si le gustaba al consumidor ya por ahí si le gustaba al consumidor que bueno claro pero antes había que pasar una serie de barreras que eran complicadas entonces a lo mejor va a sonar una historia de cuento de hadas pero yo vine al cliente buscando poder que ocurriera más las cosas es decir porque las cosas que se me ocurrían deben estar más cerca de los que realmente tomaban la decisión ¿no? la verdad es que el trabajo de agencia y cliente es un trabajo real colaborativo y si no es así algo está fallando ¿no? pero es sí a lo mejor y competíamos en este en aquellos tiempos de agencias por saber quién tenía más este quién tenía más artes en el periférico ¿no? es que oye no oye 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 a lo mejor te hago una creatividad pero si quiero contratar lo que decían hace rato el nuevo medio del periférico hay muchas posibilidades más en el cliente de que las cosas sucedan ¿no? entonces yo vine al cliente por eso y afortunadamente me ha tocado tener una carrera que me ha permitido cada vez más ser el decisor de que las cosas pasen aunque la creatividad de Navidad y de Santa la da Atlanta o sea ni siquiera Coca-Cola Company de Atlanta ni siquiera este ya si el oso esta vez va a salir acá o acá si es parte de un proceso creativo interesantísimo pues le empezó una información que todavía de repente tendrán a decir oye si lo mueve pero ya o sea el hacer que pasen las cosas para personalmente es un proceso mucho más enriquecedor tiene mil otras cosas ¿no? esta ropa este muchas otras cosas pero yo creo que es más enriquecedor estar en el cliente en los lugares donde se toman las decisiones ¿no? y de repente te arriesgas ¿no? imprimiste malas playeras y tú firmaste la orden de compa y así ¿no? y así te vas ¿no? afortunadamente este una perdonada en los últimos días y no afortunadamente hemos tenido como todos este eh aprendizajes y afortunadamente también muchos éxitos ¿no? Agustín ¿qué cualidades se necesitan para tener un puesto como el tuyo? mucha tolerancia y la frustración mucha mucha eh vamos a hablar primero de lo bien ¿no? se necesita sobre todo en empresas tan grandes como estas echarte las cosas al hombre ¿no? yo creo que un gerente realmente es la persona que a lo mejor no hace todo el trabajo todo el equipo que este que me estará viendo dirá este yo al final los que hacen el trabajo realmente son ellos pero eh donde se les atora sobre todo en esas empresas tan súper especializadas la cosa es tienes que echarte al hombro las cosas es decir pasar de uno a otro a otro para que ocurran como tú te comprometiste en la presentación del del que iban a ocurrir ¿no? o sea creo que lo primero es echarte al hombro la cadena completa ¿no? no no hay eh no hay especializaciones ¿no? o sea tienes que ir si tienes que ir hasta el impresor hay que ir hasta el impresor para ver qué diste voy a tiempo hay que hay que si tienes que ver el diseño tienes que ver el diseño si tienes que ir con el de con el de con el de investigación de mercados a ver si oye esto no se ve tan bien si de veras si la señora dijo que verde ¿no? eh hay que echarse la cadena hay que ir aprendiendo diversas cosas y luego después entender que en realidad no es que vayas a ejercer una u otra sino que tienes que ser el que diga vamos a salir para que todos los demás digan ah si, si ya lo que vamos a salir si, ya cae en alguien si, ya cae en alguien ya cae en alguien parece una sencillez pero eso funciona tanto en el tanto en el trabajo que tengo hoy en la responsabilidad que tengo hoy como en la como en el comité de condominios de tu edificio ¿no? o sea es un poco lo que pasa en el país ¿no? ahí está el problema no, pues lo estoy haciendo aquí lo estoy haciendo aquí lo estoy haciendo aquí nada más ¿no? este hay que agarrar las cosas por supuesto la carrera por supuesto saber por supuesto saber este de comunicación saber de marketing este estar siempre de servicios también es una parte muy importante entender que tu chamba es servir y eso es bien complicado ¿no? entonces no, tu chamba es mandar la noche a servir ¿no? y ahí creo que es hasta bíblico lo que estoy diciendo pero hay un poder en servir ¿no? o sea, servir es poderoso es más poderoso que mandar ¿no? entonces servir y ser responsable creo que es lo que a mí me ha dado la carrera que tenía es decir ¿quién se hace responsable? y además y además las cosas que sabemos de profesión ¿no? pero es eso o sea nadie se está haciendo responsable de nada en este país o sea que logres hacer que las cosas caminen y las cosas se puedan hacer todos queremos que pase lo mejor posible de aquí a las 6 y no estoy criticando a la gente que trabaja de 9 a 6 claro todos tenemos un perfil ¿no? pero para que las cosas pasen tienes que echarle sudor conlleva y pelear y decir me equivoqué muchas veces ¿no? yo un día sería bueno que hicieramos otra plática sobre sobre el poder de decir me equivoqué sí nosotros nos equivocamos entonces la gente respira en las salas de compras y es duro es duro sí o sea de inicio es duro después te da como te respiras y te está tranquilo sí sí no no pero estás todos ahí a ver ¿por qué no llegó el material a tiempo a la distribuidora de la tlihuetsía? ¿no? entonces hay un asunto donde todos preparan hojas que dicen esto es aquí está el esquema y yo hasta aquí llegué y esto es mi esquema y aquí está mi cronograma y aquí está donde yo llegué ¿no? unas sesiones terribles entonces he tenido muy buenas veces de decir cuando te toca por supuesto es decir no son los científicos yo mando el reporte o sea salas de 15 personas decían está bien ya 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 te voy ya se lo echó ya se lo echó pero ¿qué pasa? o sea qué difícil pero se trata de tienes tantos aciertos el capital y lo digo sin falsas modestias el capital personal es para usarlo claro o sea no es para ser el infalible ¿no? para nunca perder ¿no? es decir es este el capital personal es para usarse claro y se usa muy bien en híjole la verdad si nosotras vamos los niños y te resuelve y resuelve destrabas en lugar de estar como tratando de justificar algo que es muy complicado ahí te van todos los BACs donde yo por mail en la hoja 4 del Excel decía ahí que era tu problema claro no, no vi la hoja 4 del Excel perdón es poderosísimo la gente respira 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 si como no o sea porque dicen hay que justificar ya le hay que construir los 20 mil BACs para darte 30 vueltas que me encargó mi jefe y llegar a lo mismo para justificar que no fue su culpa caramba lo hacemos mejor mañana que bueno que nos dimos cuenta ahorita que bueno que ahorita podemos resolverlo lo hacemos mejor mañana te digo pasa a todos los niveles de la responsabilidad no, claro Agustín muchísimas gracias por habernos recibido aquí en las oficinas de Coca-Cola FEMSA algo que te gustaría agregar pues no este me me da mucho gusto poder compartir las cosas que que a mi me han funcionado que que han hecho la carrera que 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 tengo y y este ahí este ponemos mis datos yo estoy este siempre siempre dispuesto a a platicar a dialogar yo creo que esto es mucho más rico que 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 más bien estas son las cosas más ricas de hacer dialogar hablar de las cosas comparar ideas de cómo podemos hacer cada vez mejor lo que nos gusta es lo que lo que lo que lo que más me me da satisfacción ¿no? entonces pues a las horas de todo el mundo yo feliz de cada vez que tengamos que hacer no, muchísimas gracias mi querido Agustín sabes que te estimo mucho gracias es mi amigo igual muchas gracias por habernos acompañado Fernando bueno mi nombre es Fernando Herrera saben que me pueden contactar en fernando arroba roserick.com.mx y haz merca y construye una vida de éxito nos vemos en la próxima de Hablemos de Merca gracias